Vida mía, te envío este mensaje para decirte algo muy importante. Lo llevo en el corazón guardado y quiere salir. Quiere decirte que te amo, que te adoro, que te quiero con todo el corazón y con toda mi alma. Que tú eres la persona que me ha enamorado de una manera increíble. Con tu mirada, con tus besos, con tus caricias, con tu forma de ser, con tu sonrisa. Tú eres esa persona que quiero tener en mi vida siempre, a la que voy a amar y respetar, a la que voy a cuidar, voy a hacer que cada día sea un día especial. Quiero que te enamores a diario de mí. Quiero que me quieras como yo te quiero a ti. Vida mía, te quiero y por eso te dedico a este vídeo. Te quiero ahora y siempre. Te quiero ahora y siempre. Gracias.